¿Qué es el cuidado del medioambiente? 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 En concreto, ofreciendo en nuestros espacios algo de apoyo económico para alguna de las actividades y también, sobre todo, para juntar sinergias con este objetivo común que tenemos en favor de la divulgación medioambiental. En concreto, este año tenemos el primer encuentro global por la educación y divulgación ambiental que más adelante explicaremos con más detalle. Que es un encuentro, como sabéis, en el que diferentes organizaciones e instituciones relacionadas con la educación ambiental nos encontraremos para buscar sinergias, entender cómo hacemos las cosas los unos de los otros para mejorar en la consecución de nuestros objetivos. Evidentemente, gracias a Cosmo Caixa por acociar esta rueda de prensa y gracias a la obra social La Caixa por darnos el apoyo tan necesario en estos días para poder tirar adelante una edición más. Esta edición para nosotros es muy especial y no es por el hecho de los 20 años que ya por sí es un gran conseguimiento haber hecho 20 años de un festival de cine, sino es por la nueva etapa que vemos que estamos empezando. Y bueno, nuestro objetivo como festival es mediante la expresión artística y más concretamente en estos momentos mediante la audiovisual es generar este cambio positivo tan necesario que necesitamos en nuestra sociedad, ya sea en cuestiones sociales y evidentemente también en cuestiones medioambientales. Por todo esto hemos preparado una serie de actividades, una serie de películas, que lo que intentamos es que el espectador, el ciudadano, de todas las edades, porque estamos haciendo actividades para todo tipo de público, desde los más pequeños con nuestro Petit Figma hasta la ciudadanía en general, universitarios incluidos, porque una de nuestras sedes del festival es el público universitario, y este público tan necesario y que el día de mañana va a tomar las decisiones más importantes para nuestro planeta. Pues con todo esto lo que queremos es que el ciudadano que vea las películas una vez salga del cine tome conciencia y cambie tal vez una, dos, tres o cincuenta actitudes en su día a día. Quiero ser este año y los consecutivos una ventana a unos premios tan importantes como son los premios Goldman. Unos premios que para nosotros el espíritu que llevan estos premios, y aquí tenemos a uno de los premiados que luego hablará con vosotros y no me voy a extender en esto, sencillamente para nosotros es el poder de uno, como una persona anónima, como una persona con una convicción es capaz de generar un gran cambio social, un gran cambio medioambiental, y para esto este espíritu de estos premios para nosotros es muy importante, y desde aquí, desde el Petit Figma, lo que vamos a intentar es trabajar estos premios con los más pequeños, para que los niños sepan que pueden ser capaces de cualquier locura que se les ocurra para cambiar nuestro planeta. Antes que nada, manifestarles la alegría y la emoción que representa para todos nosotros, creo en esto, poder hablar por todos los fueguinos, que la imagen del Figma de esos 20 años sea nuestro faro del fin del mundo, el faro que se encuentra en la ciudad de Ushuaia, la historia capital de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que ese es el nombre de nuestra provincia y ese es el territorio que abarca. Razón por la cual, desde su propio nombre, nos invita y fundamentalmente nos compromete a lo que es la protección y el cuidado de un ambiente que en su mismo nombre tiene la responsabilidad de la mayor reserva de agua potable del planeta. El proyecto del Polo Cultural Ambiental, Científico y Tecnológico de la Tierra del Fuego, que pretende establecer un punto de referencia en el medio del bosque fueguino, de un espacio que nos permite articular esto, arte, cultura, ciencia y tecnología. Y poder hacerlo desde aquí, desde Barcelona, desde este espacio que nos da el Figma, es para nosotros una gran alegría. Y pretendemos, reitero, abrir este proyecto a la participación de todas las instituciones. Por eso también era muy importante para nosotros estar aquí, con la caixa, con el ayuntamiento. Pretende ser una vidriera internacional que genere conciencia, que haga conciencia, que en la misma estructura del edificio y de todos los edificios anexos se plantea, porque se plantea como un polo cultural, porque es un espacio global, pero a la vez descentralizado. Es un espacio que está en el medio del bosque, pero que se extiende como si fueran ramas hacia los distintos barrios de nuestra Ushuaia, pero también hacia la capital de Argentina, en una antigua casa en San Telmo, donde los artistas de Tierra del Fuego podrán también hacer visible su actuación en nuestra ciudad capital. Porque para nosotros es importante que ese polo, la misma estructura edilicia, exprese en su arquitectura el compromiso con el medio ambiente, el compromiso con la cultura y el compromiso con la integración de las personas. Se ha llevado adelante un proyecto que ha licitado en el ámbito internacional a los estudios de arquitectura comprometidos con esta idea. Es así que uno de los estudios de arquitectura, que es quien ha ganado el proyecto licitatorio, está a punto ya de entregarnos el proyecto que finalmente será el ejecutivo para la realización de este polo. Y estamos en ese proceso de construcción, porque pretendemos que en ese polo también los espacios de reflexión, de análisis, de investigación tengan un lugar único en nuestra región. Es que los invitamos a todos y a cada uno de ustedes a sentirse parte de este proyecto, a sentirse invitados y comprometidos a participar de él. Me parece que lo más importante es esto, ¿no? En un tiempo como es este en el que nos toca vivir a todos, que es el Antropoceno. A mí me gusta nombrarlo así, porque me permite compartir con ustedes esta idea de hacernos responsables, que estamos viviendo en una era donde los hombres y mujeres, los hombres como género humano, podemos dejar nuestras marcas en esta tierra. Me parece que debemos hacernos responsables que esas marcas que dejemos no sean marcas de daño, sino que sean marcas de compromiso, de respeto, de cuidado y de reflexión hacia las generaciones que vienen. Y porque venimos de la tierra, del faro del fin del mundo, del faro del que habló Darwin, del faro del que habló Verne, podamos hacer de nuestro polo cultural, ambiental, científico y tecnológico un faro que ilumine, rememorando el fuego de nuestras viejas tribus, de nuestros pueblos originarios, pero en un siglo XXI que nos haga ver que ese faro puede iluminar conciencia, puede generar conciencia de que quienes hoy circunstancialmente estamos en el mundo y tenemos la responsabilidad de dejarlo en mejores condiciones para los que vienen. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero dos años, tres. Os voy a dar el premio a la motivación. Os voy a dar el premio a la pasión y el premio a la tozudez por seguir luchando por trabajar por un medioambiente sano a través del cine y de la divulgación ambiental. Sois unos monstruos, seguir así, larga vida al cinema. Muchas gracias. Para mí el Figma es un viaje a un mundo de activismo y soluciones, un festival que activa los sentidos y las conciencias. I els organitzadors, el fundador, el director del Figma són uns excelents representants d'aquesta tenacitat i d'aquesta constància per fer d'aquest un món molt millor. Primer, han fet la feina molt ben feta, que ha permès consolidar durant 20 anys i superar crisis i situacions complicades. I, per tant, ja és un event consolidat. I, sobretot, han fet una cosa encara més important, que és conscienciar i donar a conèixer la importància del medi ambient. Els ambientalistes són gent voluntària que no sempre troben altaveus on fer arribar la seva tasca. I Figma permet això, permet conèixer que hi ha molta gent arreu del món que treballa a canvi de res per tenir un món millor. Gràcies. 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 Gràcies.